Mañana que me vayas te dejaré una carta Te gritas con mi mano diciéndote un adiós Te dejaré el pañuelo que tú me regalaste Cuando me lavas besos jurándome tu amor Con tinta de mi sangre te dejo siete letras Me escritas con dolencias en un blanco papel Ahí te queda mi firma y espero que la entiendas Te voy dejando todo porque es el amor muy cruel Y sobre te lo dejo sellado con un beso Y de escondillas quedan con lágrimas de amor Lo dejo donde me escribas contestar de dónde está Porque mi residencia no tiene dirección Con tinta de mi sangre te dejo siete letras Me escritas con dolencias en un blanco papel Ahí te queda mi firma y espero que la entiendas Te voy dejando todo porque es el amor muy cruel Que sobre te lo dejo sellado con un beso Y de escondillas quedan con lágrimas de amor Lo dejo donde me escribas contestar de dónde está Porque mi residencia no tiene dirección Cuando me escribas contando de dónde está